Empezamos por el final, vente, desnúdate Réamelo lento, apúrate Pa' mil tiempos es oro y tú eres mi paté No queda un día menos, sumate Par de jali, despreocúpate Si eres la estrella pa' alguien, baby, fúgate Si estás bellaquita, ayúdate, tócate Mojadita y caliente Yo te lo hago pa' que no me lo cuenten Te meto el dedo que le saco a los haters Chingamos ahora, no lo dejes pa' later Que estamos calientes Con un angelito que se come a este leike Te meto el dedo que le saco a los haters Chingamos ahora, no lo dejes pa' later D.O.T. Siempre juliamos cuando ella quiere Y si no le mete ya se siente, ma' En el bicho dice que tengo poder Está mojadita y no disimula Que no estaba por mí, no sabe ni qué le pasó Esa noche de traqueteo a ella le encantó En tu totito soy el rockstar Y en el tiempo el trato se definió Diabla, eh Me desquito con tu boca Con la mierda que todo muy aire Habla Tengo una cana bien salvaje Este bicho necesita tú Habla Te lo doy pa' que te lo comas Sin reposo no sé cómo te caigas Dicen que chingas como baila Mojadita y caliente Yo te lo hago pa' que no me lo cuentan Te meto el dedo que le saco a los haters Chingamos ahora, no lo dejes pa' later Que estamos calientes Un angelito que se come a este Laker Te meto el dedo que le saco a los haters Chingamos ahora, no lo dejes pa' later Caliente como casquillo de AK Tiene el pussy gordo la flaca Tenemos dos cuadros como paca Ellos están brillando pero llegó y se opacan Cállate pa' chingarte, yo tengo flow Se viene rápido si lo hace slow Ella me dice, bien, ya sin mí no hay show Yo soy tu rookie pa' lo verlo Sabe chingarle y no lo aprendió en la escuela Le doy a capela porque el plástico le pela Se ríe sola porque hace de las de ella Echamos uno pero viene la secuela Y pa' que no me cuenten Completate el amor Tú eres una sola pero yo te parto Mojaré y te caliente La tengo contra el espejo pero me viro la cara Pa' que la como la rompo de frente De tanto choco y quedarás inconsciente Give me the pussy one time Dándote duro el night Es que encuentro te be' rica como ropa de design Pa' ese culote hay que regarle champán Y esa brochita hay que rozarle en la yayay Oh Me voy a irca y caliente Yo te lo hago pa' que no me lo cuenten Te meto el dedo que le saco a los haters Chingamo' ahora no lo dejes pa' later Y estamos calientes Un angelito que se coma este leiker Te meto el dedo que le saco a los haters Chingamos ahora, no nos dejes pa' later The 408, baby